Ahí así, ya le acercamos más para grabar más cerquitas, estaba muy retirada, yo creo que nada menos del 1, si tiene menos del 1, un poco, sí, pero estaba allá, a ver qué sale. Aquí estábamos con los franceses de la Torre Eiffel, entonces tenemos franceses, ahí tenemos Instituto Francés de La Laguna en Gómez, incluso aquí en las escuelas de Torreón, Gómez y Lerdo, no sé ahorita, porque yo estoy viejo, pero en los colegios de paga se daba el idioma obligatorio inglés y francés, claro y español, ¿sabe eso? Sí, ¿todavía está el francés? En algunas, no todas. Perdió interés del francés, pero el inglés sigue todavía, en los colegios de catego el inglés es obligatorio, desde el kinder, o sea que los que pasan por esa escuela o esas escuelas salen hablando inglés, muy bueno. Pues aquí es Venecia nuevo, señores. Ahí está Venecia. Ahí está el anuncito, Venecia. Por ahí decía el comentario ese día de que el agua del mar, ahorita se hablaba del ciclo del agua, el agua nunca ha disminuido, ni un litro, al grado que los niveles del agua siempre han sido los mismos. Me dice un suscriptor, oiga, no son los mismos, ya subieron en Venecia y en Holanda. Al referirme a los mismos es que no ha bajado. Subieron porque se están deshielando los polos, pero es agua que está subiendo el nivel del mar. Pero al referirme a los polos, el nivel va a seguir siendo el mismo de los 45, de los 450, de los 4500 millones de años que tiene la tierra. Entonces el problema es que es el agua aquí y en todos lados, nada más es que la estamos trasladando a otros lados. Y el agua, aunque es muy sable de naturaleza, cuando uno le regresa para acá, va a parar al mar y el mar ahora sí que ahí es difícil volverla a sacar. Para estar en el instante, para acá no. No, podemos traer agua de ropa, por ejemplo. A la jorda de los zonas pacíficos, sí, de acá del Golfo de México. Pero tan lejos no. Vamos sobre nuestros pasos, vamos otra vez a Gregorio García. Ahorita me van a criticar porque se me dice que cuando andaba en Florida me estaba hablando de Gregorio García, ¿no? Florida, ahí la aclaración otra vez. Florida o Florida. ¿Cómo se dirá mejor? ¿Con acento o sin acento? Florida, ¿no? Florida de flor. ¿Y Florida? Florida es de flor, así con acento, Florida. Acento abstracto, ¿eh? Ahí está la vaquita de la... Sí, esa vaquita ahorita se la pasan comiendo, tranquila. O sea que las vacas... Volvemos a la misma aclaración. Están contentas de que no haya llovido, ¿eh? Fíjense lo que son las cosas, ¿eh? Están contentas de que no haya tanta mosca, de que no haya tanto insecto. Felizotas, come y come. Cuando hay mucha mosca, cuando hay mucho mollote, ahora sí que el rabo parece abanico. No paran las pobres todo el día. ¿Has visto cómo andan así? Sí, en los ojos. En los ojos, entonces se le paran. ¿Para acá? Sí, para... ¿Para esto, madre? ¡Ey! Regresamos a Gregorio, Gregorio García, en la ciudad, o la villa. Dijimos que era villa. De las carnitas. Fíjense que el nombre de villa es bonito, ¿eh? Mira el caso de Villa Ahumada, Chihuahua. Y hace mucho que es ciudad, pero todo el mundo la conoce como Villa Ahumada. Y le siguen llamando Villa Ahumada. ¿Por qué? Porque ciudad ahumada, como que no rima. Y ciudad Villa Ahumada, sí. Pero ahí le dicen Villa Ahumada. Y no, ya no es villa. Y aquí Gregorio García, pues no sé cómo andará para ser ciudad. Se decía que la ciudad tenía que ser la que cumpliera con los... Con los habitantes y con la urbanización necesaria. Ahí está un negocio de su carne, mira. Aquí están las empresas de su carne. ¿Sí te acuerdas cuando instruyó su carne? Como se decía que se iba a acabar el agua. Está grandísima, acá está enseguida el cerro. Otra vez yo tomo una foto ahí. ¿Es rastro? No, una carnecería tipo americana. Una matanza grande, sí. Acá traeles y traeles de canado. Y salen cargados de carne. Ahora sí que yo creo que para todo el país es parte de Estados Unidos. ¿Para allá, da? Ajá. Ahí está ya regado, mira. Para sembrar algo. Pues ya ahora sí que... De salida ya, sembrar algo. Porque tenemos ya... Agosto, septiembre y octubre, nada más. Es muy posible que los primeros de noviembre caiga la primera helada. El día del día 2, el día de los muertos. 2,555 bordos llevamos. ¿Os opinan ustedes qué hacemos para quitar los bordos? ¿Qué haríamos, compadre? ¿Para quitar los bordos? Pues... Se propone hacer localidades con viviendas separadas de las vialidades. O sea, una calle nada más pasas por ahí si vives ahí. Si no, no tienes por qué pasar cerca de una casa. Oigan, buena aclaración. En Estados Unidos, la gente casi no anda a pie. Casi todo anda en vehículo. Por ejemplo, este... En Estados Unidos, por lo mismo, por ejemplo, si tú vives de aquel lado de la calle. ¿Hay un super de aquel lado? Si vives de este lado, hay un super de este lado. ¿Qué voy a super? Ahora sé que no tienen de qué brincar la calle. Menos los niños, ¿verdad? Entonces... A lo mejor no precisamente... No hacer las calles así. Simplemente evitar que los niños cruzan la calle. Los niños desde niños. Ahora sí, los niños desde niños. Me dijo, no tienen por qué brincar la calle. ¿Qué voy por la calle? No, no, no. Compre la calle con la Juanita. Es que no vaya con la Juanita, sí. Ahí la aclaración es que en los fraccionamientos, pues no respetamos tan bien. Entonces, hablar de un bordo virtual, de la velocidad virtual, de que tú vayas en una zona habitacional y sepas que vas a ir a máximo 20 kilómetros por hora y excedes esa velocidad, que tu vehículo te dé un pinchazo ahí en la panza. Ahí vas más recio. Pues no, ¿verdad? Porque ahorita estamos hablando de la tecnología que ya no está ganando. Nos está ganando y estamos excediéndonos en... Ahora sí que en tonterías. Ya el carro ya nos... Ya además ya se maneja solo. Oye, ese carro que se maneja solo es ir a petróleo, o sea... Le puedes decir si la respete o no. Acabándole. Sí, lo puedes modificar para decirle que le valga queso. Pero sí sabe el límite de velocidad. Aquí, por ejemplo, llegamos a un pueblo reductor de velocidad. Ahí está, ¿verdad? Reductor de velocidad. Ahora, las comparaciones son malas. En Estados Unidos, tú llegas a un poblado... Y... No es verdad ver el reductor de velocidad. El bordo. Allá... Allá sí vaya que no hay, o sea, hay muy pocos. Allá está un policía. Llámale policía. Acá le llamo tránsito. Ahí ha escondido atrás de un árbol en la sombrita. Excede la velocidad. Ay, ay, para qué. Mínimo, mínimo, 40 dólares de multa. Si te pasaste 5 o 6 millas, eh. Si te pasaste 20, 30, pueden ser 200, 300 dólares de multa. Y el policía va a estar ahí escondido, tú ni lo vas a ver. Y aquí en México, si se esconde un policía atrás de un árbol, lo reportamos. Es que ahí se esconde el policía para agarrarme. ¿Y por qué te agarró? Porque va muy... Pues entonces, la culpa no la tiene el traje. De la culpa la tienes tú. Es que estaba escondido. Es un trabajo, se puede esconder o no. Mira, ahí está un pinavete. Me dicen que se llaman pinavetes chinos. Eh, pinavetes bonitos. Mira, aparecen de postal. Ahí no entra ni una brinda de sol. Mira. Como ven. Agua no le hace falta. La lluvia hace falta para que le lave el polvo. Ahí hay otros dos de la adentro. Y el pingüico, pues tampoco no se raja. O sea, no sé de dónde llegó. Pero ya el pingüico hay en toda la región. Ahora sí que ya se hizo plaga. Sale fácilmente, eh. No le hace falta gran cosa. Soporta el frío, soporta la sequía. Pues así está el tema de los bordos, de los reductores de velocidad, señores. Mira, aquí a dos mil quinientos veinticinco ya. Miren que ustedes, tienen su hogar a uno de carro. Pues le pueden dar porque para comprarse otro va a estar difícil. Me acuerdo de un compañero en la maquila cuando se compró su primer carrito Daxxon. Tres días. Cuando pasaba un bordo. Pobrecito. Casi, casi. Casi, casi. Se quería bajar a brincarlo. Cargaba el carrito. No lo podía, lo acabo de comprar. Un carro usado, no nuevo, pero estaba bueno. ¿Qué, Víctor? ¿Por qué? No, pinche de bordos. Pues sí. Me quería bajar a cargarlo, eh. Y así cualquiera. O de uno. Trae su garra de carro. Y luego tanto bordo. Pero digo, son necesarios, eh. Acuérdense que. Ahora sí que allá en Torreón. Cuando empezaron los bordos. Porque antes no había, eh. Los bordos no son muy viejos. Bueno. Ya de cuarenta años, sí, eh. Aquí mi compadre ya los conoció, eh. Los bordos, eh. Desde que naciste ya los conocí. Sí, 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 me tocó. Antes no había bordos. Fíjense que, tristemente. Digo tristemente porque así es. Ahí en mi colonia. Cada bordo. Que aparecía. No decía que era un monumento a. A la fatalidad. Si había un bordo es porque había pasado algo trágico. Y otro bordo, ahí había pasado otra cosa. Hace cuenta que en la carretera de calera a esa cementera. Pasaban camiones cargados con cemento, con cal. Camiones, volteos pesados. Y había un bordo aquí. Y había otro kilómetro. Ahí había pasado una fatalidad y ahí había otro. Pues llegó el caso que los bordos se fueron acercando entre más y más. O sea que esa carretera estaba llena de fatalidades. Y ya después, ya como parte del problema, de la solución al problema. Enfrente de todas las escuelas hay dos, tres bordos. Ahora sí que al hacerse la escuela, nace con bordos ya. Ya es obligatorio. O con reductores, más técnicamente. A ver, ¿se me alejaste otra vez o qué? No. Voy grabando muy lejos como que. Pues aquí vamos rumbo a Chávez, fíjense. Rumbo a Chávez, Francisco y Madera. Y adiós Hacienda de Chávez. Finister y Jaboncillo. Hay Jaboncillo y hay Jabonoso, eh. Deben ser familiares. Carretera Jabonoso. Oigan, pues no lo veamos a Jerusalén, compañero. No lo veamos, eh. Por aquí va la carretera que iría a Finisterre. Hay mano izquierda. Y aún no fui hasta Finisterre. Vaya que. De derecho. De derecho. Vaya que está. Está lejos Finisterre. O Finisterre. Vamos a descargar la carretera que va a San Pedro. Vamos aquí nomás pasarlo. Para irnos a la casita. Pues ahí está, mira. Chávez, Coahuila. Hacienda de Chávez. La hacienda de Chávez. Eran los pueblos de aquellos, cuando les digo, cuando los agricultores terratenientes. Desaf puisquines. Ya. 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 ¿Qué? ¿Pero dónde nos marca? ¿Vamos derecha? ¿Para allá de San Pedro? Ahorita es para allá La carretera también corre para allá Seguimos por Chávez señores Por Chávez Fresco de madero Algo parecido como Villahumada Aquí se sigue llamando Chávez La gente lo sigue corriendo por Chávez Más bien Ahí está una estatua que debe de ser fresco y madero Pero se me hace mucho chaparro ¿Qué es aquí en Sala? Benito Juárez Benito Juárez No, tampoco Se me hace que es un aero desconocido Por ahí tenía un encargo de ir a la colonia 2 de marzo Pero ¿saben qué? Ya será en otra ocasión Ahorita comimos tantas canitas ahí en Gregorio García Que ya vamos con nuestro cerebro medio oxidado por la oxidación O sea, pues la combustión, ¿verdad? O la digestión Hace con una combustión lenta, ¿verdad? Total, creo que es por ahí Bahía me hace bolas Pero sí comimos muchas carnitas Carretera Torreo San Pedro Aquí ¿Sí? Ahí dice, ahí marca Ah, está bien Ah, no, derecho, derecho No es cierto, derecho Esa es la flecha para atrás ¿Saben qué, amigos? Hijo, eso Nos falta Gregorio García ya pasamos La popular ya Bueno, Venecia, Jerusalén No lo llamamos, eh El Triunfo ya Glorieta ya El Quemado por ahí Nos lo pasamos también No sé qué horas Santa Brígida Ah, no me hacen ni cuenta Santa Brígida ¿Qué ha estado tardada? Emilio Carranza tampoco Aquí les decía Que aquí en la región Nueva Golera Hay cientos de ejidos Yo diría que había Habrá más de mil Hay muchísimos Ahorita vamos a dejarle En Trunque Dolores Moderno, fresco de madero La autopista Torreón-San Pedro Las aclaraciones son Son malas Pero hay que hacerlas Por ahí dijeron Dijo una vez Un político Y voy a decir el nombre ¿Por qué? Pero tú como ya saben Quién es Don Juan Agosair Ríos El dueño en aquel En aquel entonces El equipo de fútbol Dijo Oiga, usted es de San Pedro Dijo No, San Pedro es mío Entonces ¿Por qué esta autopista Tan bonita Y bien hecha? Pues ahí Sáquenle cuentas Sáquenle conclusiones Ah, y sin casetas En cualquier otro lugar Debe haber perdido dos casetas Está buena Está bien hecha Don Juan Agosair Ríos Presidente Municipal De De Torreón Verón Ferencia Saguirre Solís Amaro Román Cepeda Yo creo que era Tío o papá Del que está ahorita En Torreón Francisco José Mero González Mali Gómez Uranga Muchos han hecho Que reír a toda la familia Como los Ferenaz Aguirre O los Cepeda Y otros no Como Juan Agosair Ríos Ahí por ahí le paró Porque hubiera llegado La gobernatura Pero no llenó Como que no se aventó O no lo aventaron Ahí me hacían la aclaración Y lo voy a hacer otra vez Yo también la aclaración Me decía Una señora de San Pedro Oiga Llega a los lugares bonitos No No es el objetivo Fíjense El objetivo Por ejemplo Fui a la casa del cerro Y fíjense Que no entré ¿Por qué no entré? Porque estaba Repeto de gente Y no puedo Ni debo grabar Ni me van a dejar Grabar Un día Mucha gente ¿Por qué? Porque sobre todo Los niños Tienen sus derechos Y no podemos Grabarlos Ni fotografiarlos La otra aclaración Que alguien me hizo También dijo Bueno Pues es que voy a Poder tomar fotos ¿Sí? Pero de todos modos Puede ser Que me llame la atención Se ve toda No mucha gente Entonces Por eso Ni en Torreón Ni en Gómez Ni en Lerdo Ni en Chávez Ni en San Pedro He buscado los lugares Que ya todos conocemos ¿Cómo cuáles? La Alameda El Bosque Canal de la Perla El Museo del Algodón Museo de la Revolución Nosotros andamos Andamos paseándonos Acá por los ejidos Los lugares Que no conocemos Y que mucha gente No conoce Y que mucha gente Me pide que visite ¿Sí? Entonces Les digo No podemos ir a un lugar Donde hay Hay mucha gente Porque Se dificulta Cuando grabamos El Cristo En las Noas Acá mi compadre y yo Hace Como en marzo Ahí sí Ahí sí Está amplio Está muy grandísimo Sí salió mucha gente Pero Fíjense que Ahí era otra cosa Un lugar muy bonito Ahora sí Que un centro turístico Religioso Y este Había necesidad De grabar Y nos metimos así Con toda Y la gente Afortunadamente No hubo problema Nadie nos dijo nada Ahí en ese lugar Como está tan grande Pues no se miraba Mucha muchedumbre Mucha gente Sí había Y si grabamos así Ese video Hasta la fecha Mucha gente Lo está viendo Pero sí les digo En un lugar Cerrado Como un Como un museo Pues no Vamos a darlo así Hombro con hombro O codo con codo Como dicen Entonces no se puede Aquí vamos a cortar Este video Para el lado San Pedro ¿Cuál es? Estos coseros Son Son Peligrosos Por aquí vamos a cortar Este video Señores Vamos a Fíjense que Está lejos Pero ya vamos a ver La acumulación Vamos a terminar Este video Señores Salimos de De Chávez Arresco y Madero Vamos a la autopista San Pedro ¿Sí comparecida? Sí Cebeta número uno Santo Niño Ah caray Cebeta número uno Santo Niño Que la Cebeta uno No estaba en la partida Bueno No sé Vamosos Por ahí Vamos a seguirle Por ahí Suscríbanse Compártanlo Dele me gusta Para todo lo que se pueda Adiós